¡Ay! Moreno de mis amores, ¿hasta cuándo te dejo? ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no puedo seguir tan lejos de tu querer? Motivo de mis dolores, ya no me hagas parecer Que sin ti no sé qué hacer ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te espero? Desde la noche al amanecer Ya me dijeron Las estrellas que te vieron Abrazándome en tus sueños Presumiendoles de mí Ya me dijeron Que tu amor es verdadero Que no debo tener miedo Que soy todo para ti Ah, 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 ah Hasta cuando te dejen, cuando es que vas a volver Porque no quiero, porque no puedo, seguir tan lejos de tu querer Ay, motivo de mis dolores, ya no me hagas parecer Que sin ti no sé qué hacer, porque te quiero, porque te espero Desde la noche al amanecer Ya me dijeron las estrellas que te dieron, abrazándome en tus sueños, resumiéndoles de mí Ya me dijeron que tu amor es verdadero, que no debo tener miedo, que soy todo para ti Ya me dijeron las estrellas que te dieron, abrazándome en tus sueños, resumiéndoles de mí Ya me dijeron que tu amor es verdadero, que no debo tener miedo, que soy todo para ti Ya me dijeron que tu amor es verdadero, que no debo tener miedo, que soy todo para ti